Bueno, puedo diría algunos resultados más de badminton, por ejemplo, uno de los, seguramente el deporte estrella de estos Juegos Olímpicos. Perfecto, perfecto todo, seguimos en la transmisión histórica de bolas y manija. 0-0 no pasa nada entre Uruguay y Senegal, dice Javier. Y Juan Pablo, tengo la estadística de las medallas históricas de la Argentina. Genial. En qué deportes se dieron, en qué momentos, para que veamos un poco qué posibilidades hay, ¿no? Para conocer nuestra historia. Para conocer nuestra historia, no volver a, volver a repetir, en este caso, volver a repetirlo otra vez de nuevo. Quizás hayan llegado las empanadas en este momento histórico de la transmisión histórica de bolas y manija. Hace ya cuatro horas que estamos transmitiendo ininterrumpidamente con el para Senegal. Juan Pablo, ¿llegó la comida? ¿No hay nadie? Perfecto, llegó la comida. Esto es histórico. Esto es histórico, tenemos unas docenas de empanadas y una coca que llegaron solas, sin nadie detrás. Trajo Vladimir, que, bueno, lamentablemente no pudo subir, yo, por supuesto, le ofrecí los micrófonos para que hiciera lo que quisiera. Para desexpresar ahí, sin su descargo. Claro, sin su descargo. Bueno, creo que es mi mejor momento desde que hago radio. Sí, para mí también. Es lo mejor que me pasó. Nunca había recibido nada. Simplemente en la vida, no solamente en la radio. Esto es histórico. Esto es histórico. Juan Martín es histórico, queremos compartir esto con vos, aunque no va a ser posible. Nos acaba de llegar una caja llena de empanadas y una bebida. Traten de no hacer tanto ruido cuando hablan. Claro, tenés razón. Juan Martín, te pido mil disculpas. Sí, nos llegó también para la merienda. Esto es impresionante. Bueno, me alegro por ustedes. Acá estamos haciendo unos panchos. En cualquier momento voy a cortar un ratito para poder degustar los mismos. España le gana 19-17 a China en el comienzo del segundo cuarto. Ajá, 6-1 va ganando Argentina. Hubo gol de hockey sobre Césped. Así es. En la semifinal de Arquería, en la semifinal de Arquería, iba ganando Rusia, Senegal, un equipo de camiseta verde, pantalón amarillo y medias blancas, realmente está jugando, o está intentando por lo menos jugar muy bien al fútbol, eh. Ajá, justo el deporte que les tocó. Lo tiene en un arco uruguay. ¿Cuál? ¿Estás bien, Adrián? Supongo que allá hablaron, ¿no? del escándalo de la marcha. No. Sí, sí, sí. Sí, sí. Expliqué un poco las reglas. Es un descubrimiento periodístico nuestro. Me parece que nadie lo sabía. Nadie lo había dado cuenta. Claro, yo creo que solo el hecho de no tocar el chizo en algún momento ya es descalificación, pero no, hay algo así como nueve tarjetas amarillas, más otras tantas rojas. Te quiero decir que increíblemente vi los 20 kilómetros. Lo que pasa es que por momentos vivía, digamos, mi vida. Pero también estaba muy bueno. Había un tablero electrónico parecido al que está en las autopistas. Le dicen que, no sé, conduzca con precaución, como no conduzca. Y bueno, estoy entendiendo en él. Ya se sabe lo que quiero decir. Que iban poniendo las amarillas y las rojas, ¿no? Y acá a ratos le enfocaron. Estaba muy bueno. Lo único que puede ejecutarse después del tiempo cumplimentado es el lanzamiento del punto penal. Hay un llamado telefónico. Hola. Hola. Sí, ¿de dónde nos llamás? Ponle un segundito. Sí, dale, gracias. Quedate en línea, quedate en línea, gracias. Un oyente. ¡Girame, corbata! Queda humilde. Comienza en el segundo cuarto, ¿eh? Ya comienza, tan rápido, bueno. Sí. Mientras nos quedan... ¿Ya está creando? Argentina tiene como goleador a Escola con 10 puntos y Nobili con 7. Le convertir a Juan Gutiérrez sería el primer tanto de un seguidor de Twitter, de bolas y manija en los Juegos Olímpicos. Sí. Ya convirtió dos puntos Juan Gutiérrez. Sería el tercer tanto. Histórico. Lindos movimientos de Escola estamos viendo acá para lograr ese doble, ¿no? Hermoso, hermoso. Sí, hermoso, muy lindo, realmente. Hace todo fácil. A ver qué nos dicen en el chat, nos dicen algo. Por favor, díganos algo. Bueno. Perdón, ¿41.35? Pero junto con los... 40.30. 40.30. No se entiende nada en este momento acá en la televisión. Porque en terra se puede rebobinar, así que estoy rebobinando en este momento para ver qué pasó. Vas a ver qué es esto. Cuando cae, siente un desgarro acá, en el dorsal ancho. En el dorsal ancho que es una parte de la espalda, para los que no saben. Entonces, se agarra, y al caer, lo que uno ve, es una espada que sale como si estuviera saliendo de acá, pero en realidad está saliendo de acá. Y por eso parece... En el estudio contigo, hay una persona haciendo una demostración de grima. Por otro lado, dice Marcos que el maquillaje delfino hace que juegue bien en la zona pintada. Sí, no es maquillaje lo delfino, es así. Es así, aunque parezca mentira, parece que tiene los ojos delineados, pero no. Es de pestañas muy tupidas. Es el más lindo. Es el más lindo de la selección. Cara a cara. Para mí sí. Tiene muy lindos ojos. Muy lindos ojos. No sé si es el más lindo. Sí, es más lindo. ¿Quién es más lindo que el delfino?